Dale, dale. Eh, tenemos ustedes para ver quién va primero. Arrancó Picante, Valcio. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Todos entran a 4x4, ¿sí? ¿Sí? Silencio, por favor, guacho. Son un par y cuéntase así. Dale, guacho. Ahí me gustan hacer hoy sugerirme en la casa. 3, 2, 1, Lenin. Demuestro la táctica que reina. Su la placa que no se promedia. Hoy en día, con mis reflexiones, hago que sus ilusiones caigan como el vatican en el ristag. No, eso es mentira. Eso es lo que vos a la sociedad le inyectas. No, no. Eso no me entiendo. Pero yo no quiero que lo pretendan. Solo se venden. Soy el dueño de mi prosa, bro. Ey, hermano, vos sos víctima de un acosador. Rimas saben cosa no. Sos cosa no otra. ¿Por qué sos veintiuno? Sí. Sino con cosa uno y cosa dos. Yo. Son cosas víctima. Nacional y socialista. Voy a cuestionarle fobia en pista con dos frías. Dos shotín. Y obviamente, ocasionarle fobia en pista. Yo soy un karateka y no es fácil. No me importa, no es respeto. Aparto objetos y soy frágil. Soy ágil en la meta que me metan en el taxi. Tengo la taxidermia y hipotermia casi. Me parece que lo que decís es muy basura. Esa mierda de estructura no aportan a mi cultura. Sí. Este rapero tiene muchas estructuras. Sí. No me escuché al sistema porque sé que soy la cura. ¡No! 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 No! Estoy con mi pierdo el ocre, dominando los grises. ¡Ah! Son unos imbéciles. Asonante. ¡Mejor que me deslicen! Él tiene la cura, si no tiene los remedzo. Y yo soy nacional, socialista, de economía. Un gran imperio. Se me partiro y lo digo en serio. ¡A ver si me gana si podés separar hemisferio! ¡Ah! 6 metriqueros contra uno que no lo es y me chupa un huevo. Sinceramente yo no hago eso, que vuelvo, que voy de nuevo. ¡Eh! Con estructura yo no me elevo, pero hicieron tantos juegos de palabras que a sus palabras las terminaron Tomando como un juego Ay, como un virrita de escuchar estos cánticos Ser monje se me hizo hábito Y al tomar un señor nazi Sigo concentración en tu campo semántico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vanela! ¡Soltalo! Yo, entonces no seas egoísta Si vos tenés la cura ¿Por qué no se la pasa a la gente que siempre te ayuda? De la que la hago solo porque Ser más fácil y no tener disciplina Vos sos un frágil, sacaste esa... Bueno, lo admito Represento los junglares en lugares a los que yo habito Dime cuando yo existo Compito, estoy listo Bien metriqueros dos ¿Qué necesidad de traerte al enfermito? Yo soy el enfermito, pero vos no te creas grosso Porque yo en tu tiempo sí que era más poderoso Que vos y lo que ustedes son Vos sos la cura del sistema Pero acordate y aguantate la parte infeccioso Tonto pronto, con mis combos Yo compro ciencia Este es el cura que no cura condolencias Y encima la glucultura Se va con muchas locuras Que después no lo curan Y todas sus presencias ¿Qué pelo sudas? Ando limando Busco desde el mambo Los perros están rapeando En su papel les dejan santo ¿Por qué no se lo doy a los que me ayudan? Es porque no me ayudan tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que circulan tanto? Calmen sus manos Estamos en el campo semántico Tu mente es semántico Con los gusanos Con metros Para luz anormal En parámetros ¡Ojo, te envuelas, mi estudio está normal! Te voy a ganar siempre, disparo mal a este tonto El otro que me habló, que no lo ayudan Será porque vos no hiciste tanto en tus cantos, boluda Ok, yo flipo en la CB, de tripo papeles No pueden decirlo, que anticipo siempre que puede Yo mato siempre a todo el que quede El legado de Narciso quedó vivo Si en el nombre de su equipo es la métrica de ustedes ¡Tiempo! Ahora se saludan, ahora se saludan Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Hay una réplica exacta, un aplauso para Dojo Team, guacho No, 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 hay réplica No, bueno, hay réplica Vámonos, están todos por uno Muy bien Viene ahí, guacho Estoy re flipando Oh, está tremendo Está re tremendo Bueno, no entras ahora, tienen más lugar, vayan allá No los quiero ni ver Juega, tomé un telapas Solo eso Lo tenemos al Drew, pa' mío, en el beat Sí, 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 sí Dale, guacho, cuando suene ruido agitamos Dale, guacho, la frishe Dale, guacho, la frishe Lo damos en 3, 2, 1, el tiempo Muere como Kenny, lo reviento en los pariados Esa escena es bélica y hermano, estás advertido Mi hermano, planto Todo lo que quiero es que no canto Y si él no te quiere ver es que no hiciste demasiado Escuchas derrimar, me da pereza Hoy en día tengo dudas que me resultan certeza Para hablar de algo de aquello de que el legado de Narciso Estas flores tienen espina y no belleza Vamos de nuevo que te comiste el mambo Si tú te das certeza para mí que no dudas tanto Entonces, guacho, ¿cómo te lo puedo estar explicando? Te lo explico rapeando Porque hago mucho, no estás entendiendo el mambo Gineo Gitanos, mil clavos, le produjo un infarto A estas mili-pili sin psiquis Le meto mil disparos A lo más básico que a lo de bimba Son mil actos Hace cosas con palabras y se piensa que es un llanto Que piensen que nadie le caza el mambo o me causa llanto Que se muevan tanto no es un encanto Y si es bueno lo que tienen que decir No hace falta que gesticulen tanto ¡No! ¡Sí! ¡Ay! Él dijo que me da pereza Pero vos creo que te atas Que sos tan fantasma ¿Cómo? Que frente tuyo hasta Casper reza Gente es peli del cine Yo sigo con lo del cine Deciden qué decirme Dima que salen como Bellix Se lo hablé Asterio Bellix Hermano, vos sos drama de Tinelli Yo como una peli de Steven Spielberg A mí los primeros hago que sus cabezas se rueden Los peones en el tablero no mueven ¿Cómo explicarte? No hacemos cosas con palabras La palabra para definir lo que no puede ¡Oh! ¡Oh! ¡Sinco! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! Quédate tranquilo, lo desvino en mis versos Es más, pasó mucho tiempo y siento que recién es el comienzo Yo no soy una mini-pili pero te tiro mil y pimiento Te aderezo ¿No fue chupo? ¡No fue chupo! 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 Aderezo, ha de ser eso Que lo viondo ¿Qué reza? ¡Soy reza viondo! meto los golpes que besan son golpes de boxeo en el hip hop o los golpes de criclos fondo son sesiones, te clavo oraciones yo no me siento zarpado si al fin y al cabo en el jardín aprendí a compartir como el chavo pero la diferencia está en que no se cierren solo entre esos patrones ¿entendés con mis acciones? este dice que de Steven Spielberg pero con la forma de gordo lo describen el pibe después lo que le decile de Chile porque yo traigo los esquiles, son miles que es todo de tiempo ¡ay guacho! ¿se parece 3.000? ¡ay está difícil para jurado! a la cuenta de 3, 2, 1 hay una réplica, pasa una, es muy hermano así que elijan ¡ay guacho! ¡vamos guacho! ¡canta repel! ¡canta repel! ¡canta para J! ¡canta para J! ¡canta para J! ¡vamos Lenni! ¡vamos guacho! ¡una contra una! así, más 3.000 kilos, o sea, se va a cortar para mí lo más viable es ¿dónde está el mino? ¿dónde los renafiamones? ¡ay guacho! ¡ay guacho guacho! ¡no estoy flipando! ¡uy guacho! ¡cuánto entraba! ¿cuánto entraba? ¿cuánto entraba? ¡cuánto entraba? No, espalda, espalda Watch, 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 watch ¡Dale guachos! 3, 2, 1, tiempo ¿Vieron cuenta? El jardín este tipo alardeaba No le sirve con sus parrafadas Por lo visto al final solo aprendió los colores Para carentear el curso en el que estaba Nico, Nico Dale guachos agite Watch, 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 watch 3, 2, 1, díselo Hijo de puta, vos sos un careta Me querés hablar a mí por lo poco que te respeta Como que si la definición de ser gordo Hizo que yo no ocupara mis metas Como que la definición no fue tan completa Yo estoy cuerdo, y eso se respalda Al final el caballero no lo nombran con su espada Te diste cuenta de algo, no te barde a vos Y él te señaló, tenés muchos huecos en tu espalda ¡Pum HAS PPS! ¡Pum! ¡Vap! ¡Pum! ¡Pum counts! ¡Vap, Porut, Pum! ¡Vap! El espacio dejando tanto espacio Ahora yo te defino el tiempo ¿Despino el tiempo, por favor? ¿Eso me va a hacer mejor? Para mí es un error A mí no me hace nada toda tu emoción Si a tus castillos se los llevo el viento Fue porque no lo construiste con amor Cada uno no vas a ser testigo Te mandan al frente tus amigos No fue el amor del constructor Fue el odio del enemigo 3, 2, 1 Que es cuando no sabes que al enemigo Podes hablarlo con palabras Como es cuando los raperos me quieren tirar Y siempre ladran Que me haces raperos que nunca encuadran Que me hablan de tantos libros Sin saber que el equilibrio está en la escuadra El equilibrio está en la escuadra Y al final que te tengo que decir Mejor que vayas despacio No votenme a mí ¿Cuántos patrones vas a dejar en espacio? Lo dejé en espacio Porque sé que vos tampoco me hablas Y que sos una diabla Pero esa tampoco me lo entabla Te dejo un espacio Para que sientas lo que se siente Y no sentís en el espacio Que no estás en tu espacio consciente No estoy en mi espacio consciente Porque eso no estaba en mi mente ¿Acaso tengo que explicarlo de frente? Al final tuve que acotarla mal Para que puedas entrar a la barra directamente ¡Sentré directamente! ¡Oh! 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 Dale Nico, guapo ¡Bop! 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 En tres, dos, uno ¡Gracias! Guacho, te pueden enseñar a este rapero en la improvisación Antes de quejarse de que no entra el tiempo Porque no entran a la rima Y me prestan un poquito más de atención Guacho, eso no es una conmoción Rapean con emoción Esto era la improvisación Necesitas el doble de tiempo Para pensar lo que soy Al final hizo las rupturas Y mirar al Gremlin Por lo visto necesitamos de don Nico Para que donen El tiempo necesario se compare a un Lenin. ¡No! ¡Dale, mijo! ¡No! ¡Para tu casa! ¡En tres, dos, uno! El que dice a tu casa es el tu virgen. Porque los dos tiempos que yo me valgo para pensar hago que valga el triple. Cuacho, ¿me querés hablar a mí de todo lo que no existe? A eso le hiciste existir. Existir. ¡Puede, pardón! ¡No! Algo te voy a explicar en la ronda. Te cito el faloner para que veas esta forma. De que al final yo no defino lo que no existe. Existe precisamente porque lo nombras. ¡Hijo de puta de desalento! Existir porque lo nombré o porque lo pusiste de argumento. Está bien, me voy a ir, pero si me voy, yo me voy recontento. ¡Bien! ¡Alto, te ves! ¡Abrudos! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa el equipo de Lenin! ¡Un aplauso igual! ¡Bien! ¡Bien!